Constitución Política de la República de Nicaragua Título décimo Supremacía de la Constitución, su reforma y de las leyes constitucionales Capítulo 2 Control Constitucional Artículo 188 Se establece el recurso de amparo en contra de toda disposición, acto o resolución y en general en contra de toda acción u omisión de cualquier funcionario, autoridad o agente de los mismos que viole o trate de violar los derechos y garantías consagrados en la Constitución Política.